Música José Francisco Peñaguaba publica un artículo en el cual advierte sobre los peligros de las persecuciones judiciales, sobre todo cuando se trata de figuras de expresidentes. En Brasil tenemos el caso de un expresidente que fue a prisión, luego sale de la misma y termina retornando al poder en dicho país. Él mismo había dicho, si me encarcelan, soy víctima. Si atentan contra mi existencia, soy un mártir. Y si vuelvo a estar en libertad, seré presidente. En efecto, ocurrieron dos de esas tres conclusiones o esos tres pronósticos que hizo el expresidente Lula da Silva, que vuelve al poder, a pesar de que no volvió al poder, tal como vaticinaban algunos elementos de izquierda progresistas que hablaban de que el pueblo estaba con Lula. No podemos afirmar eso porque lo que se acaba de ver, lo que se acaba de evidenciar es unas elecciones en donde quien ganó lo hizo en una segunda vuelta y lo hizo con menos de un 2% de diferencia de cara a su competidor más cercano, que fue en este caso el hasta hace poco presidente Jair Bolsonaro. Entonces, en República Dominicana tenemos la figura de Danilo Medina. Y ya apenas horas de que se conociera la victoria de Lula, en nuestro país, en distintos círculos, se ha comenzado a advertir sobre la necesidad, oigan esto, de que se le dé garantías a Danilo Medina. Yo no puedo decir que ha sido el expresidente que ha comenzado a enchinchar un buen dominicano para que eso sea así. Pero el artículo de José Francisco Peña Guava, José Frank, como le dicen, no es un caso aislado. El artículo de José Frank Peña Guava no es un asunto de él que se fue a reflexionar en su casa, en un rincón íntimo. No, 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 no. Es una opinión que tienen muchos, o algunos, más bien intelectuales ahora mismo, gente que hace vida pública, comentarios, y al presidente no dude usted que ese comentario o le llegará o ya le llegó. Estamos hablando de que ahora lo que ocurrió en Brasil será utilizado para proteger a Danilo Medina. Así de simple. Y esto le llega a, o le llegará a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Pero cómo puede, y aquí quiero ya, aquí es donde me voy a arriesgar, donde voy a pensar fuera del cajón, y donde en términos de proyecciones o utilizando un poco de, digamos, de imaginación arriesgada, oigan cómo pudiera al menos, por asomo, dárselo de un Danilo Medina versión Lula da Silva. El presidente Luis Abinader ha hablado de la creación de un Ministerio de la Justicia. Pero para la creación de ese Ministerio de la Justicia se necesita, al menos en términos teóricos, una especie de intervención a nivel de la Carta Magna. Entiéndase, habría que reformular la Constitución Dominicana para darle cabida a un Ministerio de Justicia. Servio Tulio Castaños ha dicho que no es necesario una reforma constitucional, pero esa es una opinión a debatir de cara a otros expertos en esa materia, en el ámbito constitucional, derecho constitucional. Porque en la práctica, para crear un Ministerio así, al menos al vuelo, lo que se prevé es una modificación constitucional que le dé cabida a un Ministerio de Justicia. Pero, ¿qué pasaría con una modificación constitucional para darle vida a un Ministerio de Justicia? Bueno, pues que inmediatamente se cae el impedimento constitucional que tiene Danilo Medina. No hay que ser, digamos, un oráculo de Delfos para imaginarse a un Danilo Medina que se vea acorralado por Jenny Berenice y Wilson Camacho, alegando que se trata de un asunto de persecución política para impedir que él vuelva al poder. Solo así se pudiera dar eso de que Danilo Medina sea una amenaza. Aún así, sepan ustedes que el triunfo de Lula da Silva sirve de pretexto en República Dominicana para alertar al presidente y decirle que dejemos o que dejen ese tema de Danilo Medina tal cual está porque no se puede cometer el riesgo de convertirlo en un próximo Lula da Silva, sobre todo cuando el presidente mismo está empeñado en la creación de ese Ministerio de Justicia y estaría dispuesto a modificar la Constitución con tal de traerlo a la existencia. Esta es una reflexión un poco a futuro, pero hay ocasiones en las cuales tenemos que correr ese riesgo. Una modificación constitucional yo no la veo muy difícil, en verdad. Pero que luego de una modificación constitucional Danilo Medina quede habilitado, tampoco. Ahora, lo que sí veo muy difícil es que un Danilo Medina habilitado pueda volver a ser candidato sin que eso a su vez no signifique un desgarre mayor del PLD. Y les voy a decir por qué significaría esto un desgarre mayor del PLD del que ya vivió cuando se fue Leónel Fernández. Por algo muy simple, la parte que queda es evidentemente menor a la parte o al PLD como un todo cuando estaban ambos, Leónel y Danilo. Por lo tanto, cualquier división que se dé de esa parte menor que quedó será en términos de porcentaje mayor que la que representó Leónel Fernández del todo. Por eso es que digo que con un Danilo Medina candidato el PLD se enfrenta a un desgarre mayor porque no es verdad que Abel Martínez va a aceptar eso. No es verdad que otros candidatos minoritarios se van a tragar eso. Francisco Domínguez Brito, que hasta ahora ha sido muy permisivo con Danilo, tengo mis dudas en torno a la postura que él asuma. Pero en cuanto a Abel Martínez, no es verdad que si se da una modificación constitucional y el mismísimo Danilo Medina sale en el 2023 de que él tiene que aspirar, de que él va a aspirar y de que hay que hacer primaria porque el otro era una simple consulta. Y resulta entonces que hacen las benditas primarias y Danilo gana. No es verdad que Abel Martínez se va a quedar con ese golpe. Esa sería la próxima gran división del PLD con Abel Martínez rechazando ese triunfo. Pero para que se dé todo eso, tiene que darse una modificación constitucional. El atractivo de esa modificación constitucional, más allá de la creación de ese Ministerio de Justicia, es que el mismo presidente Luis Abinader estaría propiciando una nueva división del PLD al más puro estilo de como solía hacerlo Leonel Fernández durante sus dos últimos gobiernos, 2004-2012, cuando dividió al PRD o cuando influenció más bien para dividir al Partido Reformista y luego al PRD. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo, eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools, el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre a las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50 y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC, eres dominicano, puedes contar con ella. Voy a hacer una reflexión o comentario en el ámbito de este canal local, pero que pertenece a Terradar y al mismo tiempo aprovecho para recordarles que tenemos a Terradar 3.0, nuestra plataforma de análisis y reflexiones a nivel de geopolítica y temas de cultura que ameritan un debate serio. Terradar 3.0, pueden colocar en YouTube ahora mismo Terradar 3.0. Señores, la compra de Twitter por Elon Musk. Muchas personas en todo el mundo occidental opinando sobre este tema. Ahora bien, hay una razón en particular por la cual Elon Musk también se sintió motivado sin dudas a comprar Twitter, señores. Y tiene que ver con su cuenta personal. No solo Elon Musk, sino cualquier persona que tuviese en una plataforma como Twitter una cuenta que tuviese el impacto que tiene la de Elon Musk. Estamos hablando de que en promedio, eso ya se ha calculado, son 8 millones las personas que reciben o interactúan o tienen contacto directo con los contenidos o las opiniones que dice Elon Musk en su cuenta personal de Twitter. Eso es algo considerable, sobre todo cuando usted cae en conciencia de que ningún otro medio en la faz de la tierra, ningún programa de radio, ningún periódico, ningún programa de televisión puede garantizarle a Elon Musk llegar a tantos millones de personas con un simple texto. Quiero decir, en función al contenido, cuando Elon Musk postea algo que asumimos que lo hace él, lo más que le requiere es básicamente el tiempo que dedica a ello y el tiempo que dedica a sintetizar su pensamiento. Y si en muchas ocasiones, que es posible, se limita simplemente a, me llegó algo en la cabeza, lo voy a tuitear, pues el esfuerzo es mínimo en comparación a lo que él tendría que hacer para conseguir ese mismo número de personas en, vamos a ver, en prensa, en radio o televisión. Pero el detalle está en que como Elon Musk está momentáneamente en el bando de los conservadores, en el bando de la derecha, etc., él corría riesgo de que le ocurriese lo mismo que le pasó a Donald Trump. Claro, no estoy diciendo que este sea el incentivo mayor para él comprar la plataforma, no. Digo que es básicamente un estímulo más. Estaría en segundo plano, pero a la hora de la verdad, cuando él puso todas las cartas sobre la mesa, también dijo, también contempló, ah, y de paso garantizo tener mi cuenta. De paso garantizo que nadie me la va a tumbar. De paso garantizo que el departamento de aquello de revisionismo en Twitter no va a atentar contra la permanencia o la estabilidad de mi cuenta. Ese fue uno de los motivos. Esa fue una de las variables. Repito, no necesariamente la principal, pero también estaba allí. Preservar su cuenta de Twitter hizo que Elon Musk, o fue algo, ¿no? También que incidió para que finalmente Elon Musk comprase Twitter. ... ... ... Señores, estamos en Patreon. Todas las personas que quieren, que tienen el ánimo, el deseo de que esto siga en pie, pueden ahora mismo entrar en la etiqueta que está justo encima de mi dedo, donde dice, gracias de antemano, a todo el abanico de opciones para que hagan sus aportes en Patreon. Estamos con nuestros contenidos de lunes a domingo en todas nuestras plataformas, Impolíticamente Correcto, el otro canal de Aneo Di Santos, Terradar 3.0 y Donde Se Cae El Show. Este crecimiento ha sido gracias a ti, a que compartes lo más valioso de tu vida, que es tu tiempo, a través de tu atención y en Patreon, todo aquel que guste puede dar un paso más allá, dejando su granito de arena. Más recursos, tenemos más energía entonces para hacer más y mejores contenidos, gracias de antemano.